Es con profundo dolor que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, expresó el palacio en un comunicado. Su Alteza Real ha fallecido en paz esta mañana en el Castillo de Windsor. Felipe pasó un mes en el hospital a principios de este año, antes de ser dado de alta el 16 de marzo para regresar al Castillo de Windsor. También conocido como el Duque de Edimburgo, se casó con Isabel en 1947 y fue el esposo más longevo de la historia británica. Su matrimonio con la Reina Isabel duró 74 años y la pareja celebró su 70 aniversario en 2017. Se retiró de los compromisos públicos en 2017 tras haber realizado más de 20.000 de ellos. Felipe era miembro de la familia real griega y nació en la isla griega de Corfu en 1921. Era deportista y amaba las actividades de campo. Tuvo cuatro hijos, ocho nietos y nueve bisnietos. En julio de 1947 se anunció su compromiso en el cumpleaños 21 de la reina y cuatro meses después, el 20 de noviembre, se casaron en la abadía de Westminster. Fue un gran acontecimiento que ocupó los titulares de todo el mundo en una época de penurias tras la guerra. La pareja celebró la llegada de su premogénito y heredero al trono, el príncipe Carlos, en 1948. A Carlos le siguieron Ana, Andrés y finalmente Eduardo. En su vida personal fue un apasionado de la equitación y el polo. A los 50 años se dedicó a la conducción de carruajes y se le atribuye el mérito de haberla convertido en un deporte británico. En mayo de 2017 se especuló con que el duque había muerto cuando el personal del palacio recibió la orden de reunirse para un anuncio. Sin embargo, solo se trataba de que se retiraba de la vida pública.